¡Padre! ¡Padre! ¡Dime, cariño! Mira, es que tengo un examen de matemática y no sé qué significa esto. ¿Eso qué es? Dos decaedro. Dos decaedro, pues eso... ¡Eh! Que estoy aquí tramando los dos, que siempre estéis locos porque estoy por ahí en el piso y diadlo a los dos. No, es que... ¡Mira, madre! Dice el niño que qué significa dos decaedro. ¿Qué significa dos decaedro? ¿Qué significa de verdad? Que es hartita meter en los dos, que me tenéis que revintar. Pues mire, esto significa que si tú no trabajas, que eres más flogger como ni tú tampoco, que llevas la misma carrera que tu padre, no vais a tener dos decaedros muertos. Bueno, paga, cariño, tú tranquila como siempre, ¿eh? Que tú ya sabes que yo tengo muy buena mano para todo esto. A ver, abre la boca, que vamos a ver esa muela que te preocupa tanto. ¡Uy, madre mía, cómo estás! Tranquila. ¡Uy, madre mía, tanta arcada de que le comí el pollón al mulato! Hombre, desde luego, ¿cómo eres, eh? Paga tú con tus cosas de siempre. ¡Abre la boca, coño! Que la tiene fatal esa muela, que esa muela hay que sacarla ahora mismo. Pero bueno, ¿esto me va a doler o no me va a doler? ¿Cómo te va a doler si te voy a dormir la boca? Bueno, esto a mí me da igual mientras me la despierte para la hora de comer, que son manitas con callo y rabo de toro de pozo. Madre, te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué en el Vaticano solamente hay papas y no hay mamas? Pues eso es una cosa... Eso te lo va a explicar tú, madre. ¡Paca, cariño! ¡Madre, madre! ¡Eh, bonita! ¡Ay, qué guay! Otra vez de verdad, otra vez de verdad me estáis llamando, de verdad. ¿Qué voy a hacer cuando el día que yo me muera que voy a hacer sin mí? ¡Ay, nos vamos a morir todos! Madre, ¿qué quiero saber? ¿Que por qué en el Vaticano solamente hay papas y no hay mamas? ¡Ay, eso te lo voy a explicar yo a ti, Juanita! Yo te lo voy a explicar yo a ti ahora mismo. Dios me diría de lo que voy a decir, pero que las cosas son como son. Vamos a ver. No es lo mismo decir su santidad es el papas que su santidad es la mamas. ¡Ay, eso te lo voy a explicar! ¡Ay, eso te lo voy a explicar!